Hoy se desconoce el deber cristiano de la lucha, el deber de hacer frente a la iniquidad, a la maldad. Un cristiano no puede ser pacifista, vale todo, no pasa nada. Siempre ha sido condenable la pusilanimidad y la paz a todo precio. Siempre será moralmente lícito o incluso en algunas circunstancias hasta obligatorio rechazar al agresor con la fuerza. Un pueblo amenazado y víctima de una agresión injusta, si quiere pensar y obrar cristianamente, no puede permanecer siempre de modo impávido ante una agresión exterior con una indiferencia pasiva. Decía el Papa Juan Pablo II, ser cristiano quiere decir vigilar, como vigila al soldado durante la guardia, custodiar un gran bien, percibir agudamente los valores que existen en la vida de cada hombre, por el simple hecho de haber sido creado imagen y semejanza de Dios, y haber sido redimido con la sangre de Cristo. Quiere decir recordar todo esto. La lucha es con frecuencia una necesidad moral, un deber.